Hola, hola chicas. Miren, estamos aquí en Target. Les voy a mostrar lo que tienen en la parte de 5 dólares o menos. Esto está en 3 dólares. A ver, tienen este cactus. Miren, así se ve con la tapita. Y este otro también es como un cactus, ¿verdad? Con una rosa. Todos están en 3 dólares. Super cute. Este, welcome to the I do crew. Ah, esto es para las que se van a casar. Un portarretratos. Este portarretratos me da una vibra así como la de Barbie. En 3 dólares. Qué cool. Meet me in Palm Springs. Ambos. Están bien bonitos para poner fotitos. A ver esta. 3 dólares. Para organizar cosas en tu... En tu escritorio. 5 dólares y vienen 3. Esto me da la vibra así como Barbie. Motel en café. Está bonito. Me lo pudiera colgar en mi cocina. Pero eso de motel como que no me gusta. Lo de café, sí. Miren, motel. No vacancy. Waces. No, pero es así tipo para vacaciones. Está bonito. Miren, hablando del cactus. Este. Para colgar cositas. En 5. Luego aquí abajo tienen estos carritos. ¿Ven? Que les decía que esto es todo así como tipo Barbie. Cool como para una nena. Un Tiki Barn. Esto me gusta para decoración. Están en 5. Este. Miren este que dice Palm Motel Vacancy. Y este rosado. Amigo Motel Pool and TV. Está cute. También en 5. Ay, que me dan ganas de llevarme uno de estos. Están bonitos. Para la bride. En 5 dólares. Un sombrero. Para la futura esposa. O bueno, no. Bride es novia. Novia, sí. Igual en 5. Dice que apretes ahí para el champán. Y este en 5 dólares también. Está cool. Aunque sí se mira muy como. Como de niña. Pero me gusta. Está bonito. A ver. Grab your shades. Todo esto es así para. Old Jew. That's right. Sí, esto es para novias. Miren, para novias que se van a casar. Best mom ever. Eso quedó del día de las madres. Aretes. Los aretes en cuánto salen. En 3. Para que pongas ahí tu bebida. Y te vayas por ahí. 3 dólares. ¿Este irá a aguantar una cerveza? Lo que hago para ti. Esto me gusta. Como para irme de vacaciones. Llevármelo. De vacaciones. Está bonito este. ¿Cuánto sale? Este está bonito. Como para mi niño. Que cuando salimos a caminar. Ahí está en 5 dólares. ¿Ustedes han visto esa serie? Me gusta esa serie de Yellowstone. Rose Apothecary. Handcrafted. 3 dólares. VUX. Central Perk. Qué bonita. 3 dólares. Está bella. BC. Binging Reality TV. Para mamá. Miren. Currently cafeinating. Yo. Yo necesito ese. Qué bonito. Mamá del año. Best mom ever. 2 por 3 dólares. A mí me gusta este. El de la cafeína. Bear class. Barbie. Journal. Esto es para que tú escribas. Y todo. Qué bonito. Y el precio. 5 dólares. No está mal. Miren. Y tienen el de ellas. Tengo un plan para todo. Oh man. Yo tengo una amiga. Que a ella le encanta Yellowstone. Ay. Le voy a mandar una foto de esto. De ese. Pero están bonitos. Miren. Una percha. Bueno. Vienen dos. Pero que las doblas. A un dólar. Qué cool. Hablando de cosas cool. Esto me encantó. Miren. Miren. Chicas. Para poner los shots. Están bien bien cute. Pero. Oh. Estos tú los pones aquí. Iba a decir. Yo. ¿Dónde tú los pones? Aquí abajito. Y están en 5 dólares. Miren. Por si a tu marido le gusta el golf. O a ti. O por si es piloto. Me regalas esto. Al mío le gusta todo lo que tenga que ver con hiking. Camping. Cosas outdoor. Miren este. Qué cute. Pones los traguitos aquí arriba. Pero está dañadito ahí. En 5 dólares. Me encanta. Me encanta ese. También tienen este. A ver. Y pones ahí los tragos. Qué cute. Por 5 dólares. Este también está bonito. Estos dos me gustan. 5 dólares. A ver. Qué es esto. Oh. Es un. Es hielo. Tienen cosas del 4 de julio. 3 dólares. Starglows. Un dólar. Happy life. I mean. Happy life. Happy 4th of July. Un dólar. Este es para los hot dogs. Qué cool. Para los hot dogs. Para las hamburguesas. Por un dólar. Qué bonito. El paper para los platitos. El papel para los platitos. Para estos. Miren. Que esto está chévere. Cuando estás haciendo este hot dogs. Y esas cositas. Y cuestas por un dólar. Está bueno el precio. A ver. Luego aquí tienen esto. Es more forks. Pero nosotros ya tenemos. 3 dólares. Pero están buenos estos. Para los smores. Si ustedes hacen smores. Lo que pasa es que mi esposo. Tiene ya. Están grandecitos. Los que él compró. 5 dólares. Para poner el ketchup. Y la mostaza. Uy. Qué cute. Estos están bien cute. Por 5 dólares. Y yo los quiero. Saben que esto me gusta. Para llenarlo de hielo. Y si miren. Ahí está. Trophy ice bucket. Pones hielo aquí. Y luego pones las cervezas arriba. O pones este. El vino. Y lo que sea. Está bonito. A ver. Que dice aquí. Have a sweet fourth of July. 5 dólares. También muy cute. Los lentes. Miren. Protective film. En 3 dólares. Estos están bonitos. Vean. Hike more worry less. Dios de soncho. Este está bonito. Last in nature. Nos cuento que de hecho. Mi esposo hoy llega. De que se fue. Hiking. De hecho. A las montañas. De la palatia. Es un noquillo. Y tuvieron que salirse. Del trail. Porque las tormentas. Estaban malísimas. Bueno. Yo les dije mejor. Porque. No quiero que le vaya a pasar nada. Obviamente. Go hike. Go hike. I like that. Cabañas. 5 dólares. Y miren. Esto me gusta más. Para ponerlo de adorno. En la mesa. Cuando estemos. En. Otoño. Cabañas. Está bien bonito. Lástima que no trae muchas. No le he dicho a mi esposo. Que yo quiero irme a una. Así. A una cabaña. A mí me encantó. Cuando estábamos en. En Canadá. Que nos quedamos en una cabaña. Así. El bosque y todo. Ay no. Yo quiero regresar a Canadá. Miren. Qué cute. Bueno. Este está en 5 dólares. Y también. Tienen este otro. Que se llama. National Parks. Y también. Igual en 5 dólares. Y el Stone. Ah. Y el Stone. Es uno de esos parques. A los que quiero ir. Primero Dios. El próximo año. O en dos años. El Sequoia también. Hermoso. Bueno. Mis amores. Me despido. Y nos vemos en otro videito. Adiós chicas. Bye bye.